La Policía Metropolitana de Pereira se permite informar a la opinión pública que el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, a través de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, somos informados sobre un caso de riña al interior de una institución educativa de la ciudad de Pereira. De inmediato, la patrulla del cuadrante se dirige al lugar y al llegar observan a un grupo de personas, quienes les informan sobre la presencia de un adolescente lesionado con arma cortopulsante dentro del plantel educativo. Al verificar la situación de lesionado, efectivamente se observa a un joven, el cual es embarcado en un vehículo hacia un centro asistencial, en donde lamentablemente llega sin signos vitales. Según las primeras investigaciones, el incidente parece haber sido resultado de un acto de intolerancia. Es importante destacar que el adolescente agresor fue aprendido y es puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata Especializada de Infancia y Adolescencia, en donde en las próximas horas se le definirá su responsabilidad penal. La Policía Nacional hace un llamado a la tolerancia y al respeto mutuo en todas las instancias de la sociedad.